¿Tienes mascota? Porque si tienes mascota va a flipar. Tu mascota y tú. Ustedes quieren ver qué invitados más maravillosos tengo yo hoy para esta tarta. Les presento a mis sobrinos. Son Dumbi y Winnie, los cumpleañeros. Dumbi con ese pelo aterciopelado y la pobre Winnie que necesita una mascarilla desde que la parieron. Piqui y hippie, camecita y pocholo, macho y hembra. Hola Winnie, qué malo Winnie. Vamos a celebrar el cumpleaños juntitos y por eso la tia Jessy les quiere hacer una tarta. ¿Ustedes quieren tartito de hoyo o qué? Pues nada vamos a empezar a hacer esta tarta perruna. Miren aquí tenemos a Beben aquí, a Beben aquí muchachos y este Espongo, Espongo el Primo. Vamos a hacer una tarta para perros. Empezamos con la tartita. Ay mi madre, al sofá. Abajo. Los dos nacieron el mismo día, así que les vamos a celebrar el cumpleaños. Me parece que encendamos hornos. Vamos a empezar ahora mismo decorando. Vamos a hacer el completo, tanto la decoración de la pared como la de una tarta de lo más perruna. Ponemos el huesito, porque tampoco tiene mucho sentido que te pongas a marcarlos todos y ahora verás por qué te lo digo. Y por eso te digo que utilicen unas tijeras grandecitas y que corten bien, para intentar cortarlos todos de una. Ya tengo los cuatro últimos. Después de 845.000 huesitos, estoy apta de hacer huesitos. Pero lo bonito que queda después es que... ¿Te gusta? Mira, es súper, súper fácil porque son unos ingredientes muy básicos. Usar un poquito de arroz. También voy a utilizar pienso de Dumbi y de Winnie. Esto es la ración que mi hermana les pone por la noche. Y esto que ven es remolacha, cocida y pelada, ¿vale? No tiene ningún aditivo, no tiene ni conservante, ni colorante, ni nada. ¿Por qué? Porque lo que quiero es utilizarla como colorante natural. ¿Y qué voy a colorear con esto? El arroz. Lo voy a hacer de color rosa. Y voy a intentar ver cómo queda el efecto de las bolitas con el arroz. Un huevo. Un pizquito de agua. Y muy importante, te lo enseño. Yo voy a utilizar este molde que lo utilizo para mis bizcochos. Y lo que he hecho ha sido con este papel de horno es poner uno en la base y otro alrededor. ¿Para qué? Pues para que no se pegue cuando meta todo el arroz y el pienso aquí adentro y para poder desmoldarlo. Lo quise hacer con un poco de papel film, pero la verdad es que era un lío y esto me pareció más práctico. ¿Empezamos? La meten en la trituradora. ¿Ves cómo lo tiñe? ¿De rosa? Pues así removemos y lo vamos tiñendo todo. ¡Tachán! Ya tenemos nuestro arroz rosa. No me digan que nos mola un montón. ¿Y qué hacemos cuando ya tenemos nuestro arroz rosa? Pues añadirle la proteína, que son las bolitas de pienso, pero no se las voy a poner todas. Porque voy a reservar un poco para la parte que tiene arroz blanco. Batimos el huevo y lo vertemos aquí. Vamos a añadirle prácticamente todo el huevo. Es la única forma que tenemos como de aglutinar todos los ingredientes para luego darle un golpecito de horno y que el corte sea mucho más cómodo. Vamos a empezar ya a verterlo en el molde. ¿Ven cómo ya las bolitas de pienso van pillando humedad? Toca el turno de añadirle el pienso. Esparcimos bien, que se quede bien cocido y pegadito y todo. Y así ya lo tenemos listo para hornear. Pues aquí donde lo ves tenemos los ingredientes para nuestras bolitas de, como si fueran unas galletitas, por decirlo de una manera, de color rosa. Tenemos media remolacha pequeña, medio plátano y 7 cucharadas soperas de harinita de arroz. Esto lo llevamos a triturar y cuando ya lo tenemos triturado, todos juntitos, ¿ves? Huele que alimenta. Le añadimos las 7 cucharadas de harina de arroz. Pillo un platito. Me acerco la masa que he hecho de las galletas y con ayuda de esta cucharita medidora voy a hacer las galletitas redondas. Como ves he pasado las bolitas de plátano, harina de arroz y remolacha a una bandeja. Lo pongo a 160 grados, pero encima le voy a colocar otra bandeja porque quiero que conserven el color rosadito lo máximo posible. Entonces, vamos a ver qué tal. Y no le quites ojo. Ya están listas las galletitas. A ver qué tal. Mira, mantiene súper bien el color entre rosa y rojizo, pero es muy importante, como les dije, que lo hagan a 160 grados y la vigilen bastante. Las galletitas las dejo aquí enfriando. Y el pastel me lo llevo a la nevera. Pues yo ya lo tengo todo listo para que decoremos la tarta. Y estas galletitas que son de colores. Y mira qué bonitas y qué colores tienen. Rosa, rojo, marrón, blanco, color así como camel. Son geniales para decorar la tarta. Empezamos. Es que me pareció tan bien acabada y con unos colores tan bonitos. Un poquito de crema de queso. Y yo he pillado esta base que tenía para hacer muestras. Y la voy a aprovechar para hacer la tarta de los perritos. Y ¡voilà! Ya tenemos la tarta fuera. ¡Ay, qué ilusión me hace esto! Bueno, 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 bueno. Esto es una preciosidad. Mira qué chula ha quedado toda la marca aquí de esa línea que yo le quise hacer de pienso. Y luego esta blanca. La verdad que me dan ganas de no taparla demasiado. Pero vamos a ver cómo queda mejor. Vamos a aprovechar también al máximo que esto ya se puede considerar una tarta decorada en sí. Mira, para que la aprecie bien de cerca. Esta era la línea blanca que yo quería lograr. Y también la otra línea, la otra capa de pienso. Y luego también las bolitas de pienso que quedaran como un estampado, por decirlo de una manera. Ha quedado súper bien. Qué bonita, ¿verdad? A ver, que estaba escuchando yo algo. ¿No estarán los invitados ya por aquí? Mira dónde están. Hola. Vienen al cumpleaños. ¿Sí? Los cumpleañeros y el primo. Hola. Venga, vamos a partir la tarta. ¿Vamos? 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 Puedes pasar, hablar y todo. No hay problema. Yo estoy grabando, pero no hay ningún problema. Mira qué bonita está quedando. ¡Qué rica! ¿Qué pinta? Huele a galleta de perro. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Tiene la muerte. Voy a terminar de decorarla con esto que hace las veces del confeti de colores que les he dicho un montón de veces. Se nota que son como fresquitas. Las pongo aquí. Y ya casi tenemos nuestra tartita lista. ¿Qué te parece? ¿Pongo? Me estás esperando aquí. No sé yo lo que durará esto. ¿Esto te gusta? Ay, parece que sí. A ver, las cumpleañeras. Ay, también le gusta. ¿Y tú, pequeñita? ¿Un aperitivo? Ay, ella no. ¿Ves? Entonces... Y ya tenemos lista la tartita perruna. Miren qué bonita. Miren. Aquí abajo están todos alrededor. Mira cómo siguen todos. ¿Qué les parece Winnie ahí abajo esperando? Y Dunbi esperando por su tartita. Venga, nada. Vamos a partirlas, ¿sí? ¿La partimos? Bien. ¿La cortamos? Sí. Vamos a cortarla. Winnie. Ven, Dunbi, vengan para acá. Pongo que es el típico primo que sopra las velas del otro. Mi foto ni nada. Ay, qué riquísima. Pues yo creo que no hay mejor despedida que ver a Dunbi y a Winnie disfrutando de su tarta de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Y acabó la fiesta. Ni guau. No han dicho ni guau. No han dicho ni guau. Ay, qué riquísima. No hay riquísima. Gracias.